Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Paralogía. Antes de comenzar con este video, quiero recomendarles el canal de Secretos a la Luz y voy a estar aquí dejando su link directo para que se puedan pasar a su canal. Y sin más, vamos a comenzar en este video análisis. La fotografía en la que aparece el viajero del tiempo, John Titor, ha despertado muchas dudas y misterios sobre si es verdad o mentira. Hay personas que creen que esta foto es un montaje, otras personas creen que la foto es auténtica. Algunas personas consideran que esta fotografía es falsa, debido a que en la fotografía de John Titor, ninguna de las personas que se encuentran alrededor captan la atención del viajero del tiempo, John Titor. Es más, algunas se muestran indiferentes y totalmente normales, y por más discreta que sean las personas, en un acontecimiento de este tipo, sería para que llamase la atención de todas las personas, en especial por su ropa y gafas que no concuerdan con ese tiempo. Y es por eso que muchas personas creen que esta foto es falsa, debido a que nadie mira a Titor. Pero en este video vamos a revelar por qué en realidad nadie miraba a John Titor. No es porque no lo quisieran mirar, sino porque en esos momentos, ninguna de las personas presentes en esa fotografía, no podían ver a John Titor. Es decir que John Titor era invisible para ellos, por lo cual para las personas presentes en la fotografía, John Titor no existía porque no lo podían ver. Y esto se debe a que John Titor estaba viajando en el tiempo a una velocidad muy elevada. Él estaba viajando a una velocidad comparada con la de la luz. Es casi imposible observar a alguien que viaja a estas grandes velocidades. Es por esto que en realidad nadie podía observar a Titor, y precisamente eso es lo que se observa en esta fotografía. Casi nadie está mirando a John Titor, salvo esta mujer de cabello corto, pero más bien parece que en realidad le estaba hablando al hombre del sombrero. De ahí en más, absolutamente nadie observa a Titor, y eso se debe a que él era invisible ante sus ojos. Además de que Titor solo permaneció unos segundos en este lugar, por lo que Titor se estaba cambiando de lugar rápidamente. Aquí podemos observar otras imágenes de John Titor, aparentemente tampoco nadie lo observaba. Incluso pasa enfrente de ellos, pero no despierta ningún asombro ante el público. John Titor viajó a velocidades tan elevadas que nadie podía verlo. Prácticamente es como si estuviera usando algún tipo de camuflaje para que nadie lo observara. Pero no es eso, en realidad nadie podía observar a John Titor, debido a la gran velocidad a la cual él estaba viajando. Por lo cual pues en realidad él era invisible ante todos. Nadie lo podía observar, nadie, absolutamente nadie lo podía ver.